¡Hey! Saludos, prueba de grabación a 4K con el Xiaomi Mi A2. Vamos a caminar un poquitín. Da una opción de estabilizar, pero no creo que la esté haciendo. Tengo instalado Android 9 Pie, la última versión, con el último parche, pero tenemos la cámara de... la aplicación de cámara de Xiaomi, no llevaría la Google Cam o la Gcam. En mi Instagram, arroba.gigstelevisión, podéis ver fotografías tomadas con este smartphone y así podéis opinar qué os parece. Vamos a caminar un poco más rápido. A ver qué tal os parece la estabilización. También me comentáis el sonido. No creo que sea malo. Los Xiaomi suelen ser bastante decentes. Podemos hacer pausa, parar la grabación y tomar fotografía. Vamos a probar a hacer zoom. Vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a... hasta ahí. Está bastante lejos ese edificio. A ver si va a llegar un mensaje. Habréis notado la vibración. Y vamos a caminar un poco más y vamos a probar lo que es el autoenfoque. Vamos a ver. Bastante bien. Bastante bien, ¿no? Vamos a probar autoenfoque otra vez. Ahora parece que sí. Ahora. Vamos a ponernos un poco más al sol. Yo creo que si no ilumina bien el objeto, el sol o una luz, pues le cuesta autoenfocar. Ahora. Ahora sí, muy bien. Probamos otra vez. De acuerdo. Caminando. Sí, parece que... Caminando incluso parece que autoenfoque un poco. Bueno, pues ya me decís. Vamos a probar ahora por la noche y a ver qué os parece. Prueba de grabación a 4K. Por la noche, por supuesto, como veis. Vamos a caminar un poco. Vamos a hacer un paneo. Estamos aquí donde hay una luz bastante más blanca. Y vamos a hacer pruebas de autoenfoque. Vamos a ver. Vamos. Ahora parece ser. Vamos a caminar un poquitín. Me imagino que no habrá estabilización, aunque me dé la opción de activar y desactivar. Me imagino que solo estará para 1080-30. Y vamos a hacer pausa. Prueba de zoom. Vamos a probar a hacer zoom aquí con el árbol mismo. Bastante bien. Volvemos. Y vamos a caminar un poquito. Veo bastante... La luz que es bastante igual a la que hay por aquí en el entorno. Ahora parece que de vez en cuando cambia un poco lo que es la tonalidad. Y bueno, pues creo que puede valer. Vamos a mirar por aquí dentro. Vamos a meternos por aquí dentro. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, como siempre, no olvidéis de darle me gusta. Compartidlo con vuestros amigos y redes sociales. Y cuando os suscribáis, activad la campanita. Un saludo.